En este video voy a hablar de Windows XP. Estuve mirando varios videos y quería saber si en 2024 se podía ejecutar este sistema operativo. Y estaba viendo que hay muchos videos con hardware real, o sea, con una computadora, ¿verdad? Así que en este video voy a demostrar que Windows XP sigue siendo funcional en 2024, ¿sí? Para que sea algo 100% real, voy a aprender la computadora. Y voy a demostrar cómo funciona. Va a ser un video un poco extenso porque quiero mostrar varias cosas que me han gustado mucho y también hay cosas que no me gustaron. Pero bueno, vos fíjate, estoy usando una PC de hace 10-15 años. Es una PC con Toshida RAM DDR2, un Intel Core i2 Duo E7200. Después tiene una PCI Express de 256 MB. Y una de las cosas más importantes es que tiene el sistema operativo Fast OXXXP, ¿sí? La cámara no está tan bien configurada, pero bueno, más o menos se ve, ¿sí? He instalado varios juegos también y voy a mostrar varias cosas, ¿sí? que quiero documentar. Como opinión principal, lo que quiero decir es que descargué un sistema operativo llamado Fast OXXP. Es el sistema operativo que te voy a recomendar para usar XP. Mirá, así, voy a descargar un poco. Vamos más o menos ahí. Porque en las pruebas que yo hice, con varios sistemas operativos, tanto Windows como Linux, como varios, o sea, probé Linux, probé Windows 7, Windows 8. Y la verdad que ninguno me convencía para una máquina con un Core i2 Duo. Un Core... sí, no, con un... sí, Core i2 Duo de E7400 o algo así, ¿sí? No me convencían. Bueno, cuando prende siempre hace así, no sé por qué. Debe ser porque la gráfica ya está re viejita, pero funciona. Y ahora lo voy a demostrar. Es una... ahora voy a mostrar también la marca. Una GT 7700 o algo así. Así que bueno, como vemos, el sistema funciona y arranca como si estaríamos hace 10 años atrás, ¿sí? Más que nada por esta optimización de Windows XP actualizada para 2023. Este video lo estoy haciendo en 2024, ¿sí? Pero bueno, es un XP modificado para que funcione en la actualidad. Ahora voy a empezar a mostrar. Fíjate. Lo primero que voy a mostrar es el consumo. Este sistema consume aproximadamente 500 MB de memoria. Eso es porque tengo instalado... Un antivirus llamado Avaz. Avaz Antivirus sigue siendo compatible con Windows XP en 2024. Fíjate que dice que está protegido. Pero bueno, no tengo la versión de pago. Así que bueno, pero increíblemente el antivirus funciona, ¿sí? Así que eso es una cosa que quiero primero decir. Como vemos, si no tiene antivirus, esto consume 100 MB, ¿sí? Pero con el antivirus se va hasta 500 MB. Así que es un detalle a tener en cuenta. Ahora, lo primero y principal. Como estamos usando Windows XP, no hay muchos navegadores compatibles. Y bueno, voy a mostrar uno que yo hice pruebas, que es el que considero mejor, ¿sí? Igual no se puede abrir muchas ventanas en simultáneo. Hay que esperar el sistema, hay que esperar que arranque. Fíjate que el navegador tarda un poco en abrir. No podés, dale, 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 porque si no se recuega, porque es Windows XP. Y bueno, pero vos le das doble clic y esperás a que se cargue en memoria. Una vez que se cargó bien en memoria, ya va a andar perfectamente bien. Fíjate que ahí está cargando el navegador. Todavía no cargó. Ahí cargó. Ahí está cargando. No me está funcionando el internet, por alguna razón. Ahí no está funcionando. No sé por qué se me está cargando, pero ahí me funcionó, ¿ves? Si por ejemplo, mirá, pongo fotos de gatos. Fíjate cómo anda. Sensacional cómo anda Windows XP en esta PC. No sé si se va a llevar a ver, porque la cámara no la pudo mover, pero... Voy a poner propiedades. Y ahí se ve el hardware. Es un Intel Core 2 Duo E7400 con 2 GB de RAM. La RAM es 6.67 la velocidad. Cumple, para lo que es XP, vendría a ser lo mejor de la época. Otra cosa que quiero mostrar es el tema de... ¡Ay, Michi no! ¡Uh, me tiró todo! Es el... ¡No! A prueba de gatos también. Es acá el panel de NVIDIA. Siempre que prendo el panel de NVIDIA, ahí... Hace eso porque la placa está media, 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 pero que funciona, funciona la placa. ¿Eh? No sé si me van, le dice... Acá hay información de sistema. Es... Microsoft XP, Servipad 3, DirectX9, GeForce 7600 GT. Es la gráfica que estoy usando. ¿Sí? Y bueno, lo primero que quiero mostrar es que... Este navegador se llama Supermium. Que es el que recomiendo si vas a usar XP con una parecida a esta. Supermium. ¿Sí? Es un navegador que se descarga desde... Desde GitHub. ¿Sí? Es un navegador de código abierto. Es una lástima que Windows XP no esté liberado el código fuente. Porque si lleguerías a liberar el código fuente de Windows XP, Los flacos te los resucitan en dos días porque es un sistema operativo tan estable, tan estable y tan bueno que después de 15 años sigue funcionando. Bueno, este es un navegador que se descarga desde... Desde acá y ahí tiene las versiones. 32 bits, que es el sistema operativo que yo estoy usando. Y ves que funciona muy bien. Lo que es navegación funciona espectacular. Espectacular. Pero hay un tema. Voy a cerrar, voy a siempre manejármelo con una pestaña. Si ponemos YouTube... YouTube, no sé por qué, pero es muy pesado. Hoy en día con tantos frameworks, tantas cosas modernas, de desarrollo, hicieron que las páginas web sean una reverenda cosa extremadamente pesada. Cuando hace 10 años atrás, YouTube abría con una PC menos potente que esta, ¿sí? Así que es un tema eso. Voy a poner un video de gato, para que se vea. Y bueno, teniendo una placa de 256 MB de video, le cuesta. Pero le cuesta YouTube nomás. Todo lo otro funciona. No sé por qué YouTube le cuesta tanto. Si eres un gamer, compañero, y aún uno está usando Opera Games para navegar por el Internet... No anda, Opera Games. Si funciona en el XPL, yo la descargo. Y fíjate que va. Fíjate que los videos van, ¿sí? ¿Ves que va espectacular los videos? Mirá. Pero no esperes una resolución muy alta, ¿sí? No esperes una resolución alta, porque no la vas a tener, ¿sí? Así que bueno, bueno. Por lo visto, funcionan los videos también, pero... Uno solo. Y si se abrimos una pestaña, fíjate cómo... Consume mucho YouTube, ¿eh? Es lo que digo. Antiguamente se usaba Javascript, ¿sí? Se usaba Javascript, HTML... Capaz que se usaba una cosa... Que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que se usa mucho en lo que es desarrollo web. Que eran cosas simples, ¿sí? Pero hoy en día se están usando tantos frameworks, tantas cosas... Que hacen... Facilitan el desarrollo... En algunas cosas, pero son extremadamente pesados las páginas web, y bueno. Pero bueno, este de su premium anda muy bien, y es el que voy a recomendar, ¿sí? Si que ustedes quieren descargar este sistema operativo, pueden poner en Google FastOxXP, ¿sí? FastOxXP, fíjate qué bien que anda el XP, para que veas que es espectacular cómo funciona este sistema operativo. Y acá tenés para descargar la versión XP, ¿sí? También podés buscar videos en YouTube, porque esta... Me quedo con XP en un Core 2 Duo, y 2G de RAM me quedo con un XP, de acá a la China. Ni Linux, porque estuve probando Linux, y no me convencí de che. Y aparte no... Le falta algo a Linux, no sé. Algo le falta. Ojo, para el desarrollo es un espectáculo, Linux. Los compiladores, todo, con los kernels funcionan espectaculares. Pero para lo que es usabilidad a un usuario común, y va 10 veces más lento que esto. Un tema más que voy a decir es que acá tengo instalado a BAS, no sé si se ve. Tengo instalado a BAS Online Security Privacy, ¿sí? En el mismo navegador tengo instalado a BAS, ¿sí? Por si yo voy a abrir alguna página media truchita, eso me va a bloquear la página. Si vos haces cosas que no van, se te va a rombir un dominuto. Pero para cosas normales, va a espectacular a BAS, yo no... La verdad que estoy muy sorprendido en este 2024 por cómo funciona. Imaginate lo estable que es esto. Un tema más es que cuando vos instalás esto, te va a consumir un poco más de recursos, ¿sí? Si no, esto consumiría bastante menos. Ahí está consumiendo un GIGARAM. Pero, bueno, tenés un poco más de consumo, pero tenés la seguridad, ¿sí? Por eso para lo que es este sistema, te recomiendo 2GB RAM. Y cualquier laptop de 2GB RAM que tengas, ¿sabes cómo va a ir? Espectacular. Que tenga algo, un DDR3 de 2GB, algo, un Core 2 Duo, algo así parecido. Te va a ir espectacular. Un tema es que también yo tengo... No lo tengo habilitado porque se me hace muy lento U-Block, ¿sí? También, pero no lo tengo habilitado. Con este ya está. Y funciona espectacular, ¿sí? Funciona espectacular. Una vez que se carga todo en RAM y todo bien... No hay con qué darle. Una maravilla. Bien. Ya probamos eso. Ahora, una de las cosas que me gusta de Windows XP... Es que tiene una compatibilidad... No sé si se acuerdan de los cybers, ¿sí? Tiene una compatibilidad con juegos que es increíble. Windows XP tiene miles de juegos que son bastante fáciles de instalar, ¿sí? Así que... Vamos a probar algunos juegos, ¿sí? El primero que voy a probar es el Need for Speed 1 de Drone 1, ¿sí? Imagínate. Pleno 2005, 2006, 2008. Pleno ciber. ¿Qué había? El Need for Speed de Drone. Fijate cómo funciona. Acuérdate que tengo una gráfica de 256 MB, ¿no? Que en su época era buena. Hoy ya no. Pero en su época sí. Así que bueno. Ahí inicio. Muy lleno de sonido, todo espectacular. Bueno, vemos cómo funciona el Need for Speed. Vamos a ver la increíble intro de Need for Speed 1 de Drone 1. Mira, mira, mira cómo anda esto. Para vos, Steam. Este juego era lo mejor de la época. Y lo sigue siendo, sigue siendo un buen juego. Bueno. Impresionante la intro que mandaron estos flacos. Y bueno, acá tenemos el espectacular Need for Speed 1 de Drone 1. Ah, y este gatito me está jodiendo. Hoy vamos a poner una carrera individual. Rápido. Y bueno, vemos que anda bastante bien. Fijate, fijate cómo anda. Fijate cómo anda el Need for Speed 1 de Drone 1. Fijate, dos dúos, dos gigas de run. Fijate, dos gigas de run. Bueno. Listo. Ahora para mostrar que este juegazo va un poquito más modable. También tendría que soportar Josti. En este momento no conecté Josti. Pero bueno, tendría que funcionar perfectamente bien un Josti. Genético. Bueno. Vamos a abandonar carrera. Bueno, salimos del espectacular Need for Speed. ¿Sí? Ahora lo próximo que voy a mostrar es algo que a mí me encantó. Y este es el segundo que quiero mostrar. Espectacular de este sistema. Bueno, fijate. Ahí me cargó Google. Una vez que se carga el navegador en... No sé cómo que se carga en la memoria RAM. Ya después abre, pero en un segundo. Es la primera vez nomás que tenés que cargar todo el sistema. Una vez que ya cargó todo bien y que vos no lo apuraste y lo dejaste cargar. Anda, pero de 10. De 10. Bien. Lo próximo. ¿Saben qué quiero hacer? Vamos a jugar el Counter. ¿Sí? Otra cosa que todos hacían en los Cibre era jugar el Counter, por ejemplo. O los que hacían en esa época. Y en este caso tengo el Counter 1.6. ¿Sí? Una cosa que voy a decir antes de todo es que... Salí, Pilina. Salí. Una cosa que voy a decir antes de todo es que... Este juego lo he descargado de Games Full. Ahora voy a mostrar esa web. ¡Pilina! Ay, me sacó el... ¡Basta! Están todos rompiendo las bolas. Quédense de ahí, déjense de acabar. Uy, están peleando. Bueno. Games Full. Esta página he descargado el Counter, ¿sí? Lo primero que quiero decir. Fijate acá el consumo. Sigue siendo muy bajo. ¿Sí? Voy a abrir una web... Una pestaña más. Voy a abrir bucle. ¿Sí? Y ahora lo que voy a poner... Creo que está bien centrado esto. Sí. Ahora lo que voy a poner es... Servidores para Counter-Strike. Servidores para Counter-Strike. No es Steam, ¿sí? Argentina. ¿Sí? Porque yo soy de Argentina y quiero ver servidores de Argentina. Acá en Argentina están re limados los flacos. Y fíjate que... Increíblemente... Es increíble cómo funcionan los servers, ¿sí? Tenías que buscar servers públicos. Ya lo voy a mostrar. Bueno, puede ser cualquiera. Nostalgia Gamer... 3131, 3132, 26. Por ejemplo, este. Esto para mostrar. Fíjate, este es el número del servidor. Es increíble que funcionen los servidores en XP. Ojo con los servidores que si hay unos truchos que meten terrible... Te hacen miedo al Counter. Pero bueno. Vamos a abrir el Counter. El famoso 1.6. Esperamos a que abra. Fíjate que dejé abierto el navegador también. Pero sin video ni... Bueno. No esperés... Cosas muy potentes, ¿no? Vamos a buscar un server. Acá ya tengo dos servers. Uno que se llama Los Vagos. Mata al Traidor. ¿Sí? También son de Argentina. Fíjate que acá pones en favoritos. Pones a agregar server. Pones ese número. Y se te agrega el server. OnlyDabs. ¿Sí? A ver si lo podemos conectar a este. Bueno, ese... Por alguna razón ese server no funciona. Pero ahora me voy a conectar. Quería mostrar cómo es el proceso. Me voy a conectar a este de Los Vagos. Que este me pude conectar hace un rato. Fíjate. Increíble como me puedo conectar al server. Y este es un server argentino. En Argentina suelen pontear bastante. ¡Ah! ¡Ah! En Windhoek y Pelo con 2024 jugando al Counter 1.6. Si funciona esto ya está. No necesitamos nada. No son los bananas. Están jugando. Esta no sé cuál es. José Teo. Vale. A ver. Vamos a seguir mirando este... Vamos a seguir probando esto. Fijate que... Acá, acá. Contra-terrorista, Windhoek. Bueno. Ahí entramos. Ahí empezamos la partida. A ver si se me cansa para un SMG. Y bueno. Como vemos funciona espectacular. Ese es el mapa que se está jugando. Me mataron si no le di tanto. Fijate que... Puedo incluso salir del Counter mientras estoy jugando. No consume nada. Nada. Vuelvo a entrar y funciona espectacular. Y bueno. Como vemos. El Counter anda joya. Ahora voy a jugar... Como también este juego de otra partida. ¿Sí? O sea que tranquilamente podés crear un server y jugar fácilmente con cualquier persona. ¿Sí? Al Counter. No Steam. Es recomendable jugarlo por Steam. ¿Sí? Pero bueno. Si tenés X-Pen y no te queda otra... No. Ahora podés mandar. Ah, este mal. Este mal. Ya se valió este tema acá. Ahora podés hablar. No. 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 No soy muy bueno jugando al control 1.6 y este mapa no lo conozco Voy a salir Y bueno, como vemos funciona espectacular el control, espectacular Vamos a buscar otro server, a ver si hay un mapa A ver si hay otro mapa que alguno que conozca Pero esto es para ir mostrando una prueba real, ¿sí? El control XP, ¿sí? Argentino del subclásico, Aztec A ver, este de Aztec, un Aztec, el Aztec es un mapa muy conocido Vamos a copiar acá esto Vamos a no abrir el control, no tenía que haberlo cerrado Ah, un tema, acá podés crear servidores dedicados también si querés Y bueno, para que se conecte fácilmente a alguien Bueno, nunca creé, pero bueno Jugamos, ponemos de nuevo el control Yo creo que con el control, con el E4SP ya estamos re joya Arribamos ese terra, ¿sí? Argentina versus... Ahí, desconectamos Y fíjate lo bien que anda, está descargando unas cosas, ¿sí? No sé qué onda que me pusieron musiquita Los servers muy conocidos Bueno Espero que se esté grabando, que esté todo bien, ¿sí? Vamos, todo perfecto Bueno, lo vemos que suena muy bien Salí, Julina Fíjate que es un server argentino O sea que si vos tenés una presión con un coreo de dos dúo 256 de video De video Y 2 GB de RAM Tranquilamente podés correr esto Y no la... Te va a servir, ¿sí? Para algo te va a servir Ya con que funcione el control Yo creo que eso es una re vida en la computadora O cualquier juego online Porque eso es lo que le da vida Los juegos online le dan vida a las computadoras para mí Bueno, este no terminó ¿Cuántos son? Increíble Acá en Argentina juegan mucho al counter 1.6 No sé cómo sea en otros países Pero acá en Argentina juegan mucho Bien Ahí empezamos Bien, vamos Bien ¡Fuera mío! ¡Funciona! ¡Que bruto! ¡Cómo va a estar bien! Están todos muertos estos. Bueno, como vemos funciona muy bien. Vamos una vez más. No sé que tiene vida luego. Bueno. Y bueno, así funciona el Counter 1.6. En 2024 con Windows XP. Como vemos está más vivo que nunca y eso se puede disfrutar mucho, mucho. Bien, otro juego que vamos a probar de la época es el WorldCard 3, ¿sí? Fíjate lo bien que funciona. Windows XP en 2024, ¿sí? Battle.net, no sé qué onda. Bueno, habría que ver cómo jugar en red, pero estoy seguro que se puede jugar. Segurísimo, no tengo duda. Voy a poner una partida personalizada. Vamos a poner una partida así rápida. Bueno. ¿Sí? Y bueno. Seguimos probando Windows XP, ¿sí? Es un vídeo largo para que se vea en hardware real. Fíjate lo bien que funciona. Bueno. Ya no me acuerdo cómo se juega, pero bueno. Este es un juegazo, ¿sí? Y bueno, como vemos el WorldCard anda muy bien, ¿sí? Vamos a salir ahora. Porque ya lo mostré, quería mostrarlo nomás. Bueno. Vemos que se puede seguir jugando, ¿sí? Como dije antes, esto se descarga. Lo voy a cerrar. Voy a mantenerla a una. Acá pueden descargar el Counter Strike. Counter Strike. El 1.6. Acá lo tienen. Este es el Counter. Y si quieren descargar también el... El... El WorldCraft. El... Ese lo tuve que descargar de otra página. Que ahora no la tengo. Pero bueno. Yo creo que... Está fuchi. Bueno. Para eso es el blog. No puedo sacar la... La publicidad. ¿Ves? Cuando es así que te abre la publicidad, lo que tenés que hacer. Es por eso que lo tengo. Vengo acá a las extensiones. Igual yo no descargo desde WindowsXP. No descargo nada. Por las dudas no descargo nada. Ahí active Adblock. Y ahora no voy a tener ningún tipo de publicidad. ¿Sí? Pero me consume un poco más de RAM en Adblock. Me va a consumir más RAM. ¿Sí? Pero bueno. Ahí una vez que... Eso para descargar. Tenés que siempre... Usar Adblock. ¿Sí? Pero bueno. Si... Eso para que te bloquee la publicidad. Porque la publicidad jode mucho. Y ahí es donde te puede agarrar fácilmente un virus. Bueno. Esto lo descargas y lo instalás. Y ya está. Un toque ya lo tenés. ¿Sí? Voy a sacar un toque Adblock. Porque me consume mucho. Y solamente cuando lo necesito. Lo activo. ¿Sí? Y bueno. Sigo. Vamos a probar un poco más. Vamos a probar ahora el Age of Empires 2. ¿Sí? Vamos a probar el Pro Evolution Soccer 6. ¿Sí? Que es un juego de fútbol. También muy conocido de la época. El PES 2006. Esto, si tenés un joystick, funciona perfectamente bien. Bueno. Vamos a probarlo. Bueno. Fijate cómo funciona el PES 2006. Espero que veamos un partido rápido, con intensidad y muchos goles. Ambos equipos buscarán empezar bien el partido. Ahora viene el balón. Busca ayuda ahora. Bueno. No tengo choche, así que no puedo hacer nada. Tienen otra oportunidad. Bueno. Voy a salir. Y como vemos, me había apagado el celular por alguna razón. Y bueno. Siempre que entra este juego, se me pone así el fondo. No sé por qué. Hay que volver a cambiar el fondo. Ese juego lo voy a sacar. Porque no me gusta que me haga eso. Siento que me rompe el sistema. Y bueno. Como el último que voy a probar es el GTA San André. Como vemos. Estos juegos siguen funcionando. Y si la PC es más o menos, más o menos. Una notebook más o menos. No te funciona Windows 8. No te funciona Windows 10. Y vas a decir. ¿Cómo hago? Con esto la resucitás. Lo único que tenés que asegurarte es que el hardware tenga los drivers. Si no tiene los drivers, no va a funcionar. Fijate que... Esto tiene un buxito el mouse. Cuidá. ¿Qué pasó? Se me bugeó todo. Bueno. A ver si lo podemos... No creo. Bueno. Lo bugeé. Sin querer se me bugeó. No creo que haberlo sacado. A ver si se recupera. Se me bugeó. Bueno. Como vemos. También esto es una prueba real. Se puede bugear. Voy a reiniciar. Ya que se me bugeó. Pero que sigue siendo 100% funcional. Esto es 100% funcional. Puedes tener un bug. Puede pasar algo medio rarito. Pero... Que sigue funcionando. Sigue funcionando. De eso no hay duda. Ahora voy a reiniciar. No sé si me la va a reiniciar. Si no le mando al rese directo. Pero eso no hay que hacer. Ahí está. Si me manda al rese se puede romper. Corromper el sistema de archivo. Corromper el sistema de archivo. Pero va. Va. Muy bien. La verdad que anda muy muy bien. Así que bueno. Esta es una prueba real. Con hardware real. Acá no estoy mostrando lo bueno. O lo malo. Acá muestro exactamente. Cómo funciona. Como dije. Es una PC. Con un core de. Dos duos. E7400. Dos gigas de RAM. Y. Y. ¿Cómo se dice? Y una placa de 256 MB. Ahora. Siempre que inicie. Hay que dejarla por lo menos 5. Dos. Hay que dejarla. Por lo menos un minuto. Que arranque. Que cargue todo. ¿Sí? Porque Windows 2. ¿Qué es eso? Que tiene que cargar todo en memoria. Una vez que cargó. Ya está. Pero primero. Lo tiene que cargar en memoria. ¿Sí? Acá voy a poner. Bueno. Voy a. Hay que esperar que cargue. ¿Sí? Hay que dejarlo. Aunque sea. Un minuto. Dejamos un minuto ahí. Que vaya descansando. Que vaya cargándose todo en memoria. No descansando. Porque bueno. Empezamos cargando. A ver si puedo cambiar el fondo. ¿Eh? Eso es porque cuando entro al Azure Empire 1 me cambia el fondo. Eso no me gusta. Lo tengo que sacar. Eh. Bueno. Vamos a esperar a que termine de cargar. Vamos a abrir el navegador. Bueno. Siempre hace eso. Eso es porque la placa tiene un fallito. Pero no le hace nada. No pasa nada. Un tema. La placa de video que tiene esta. No es compatible con Windows 10. Ni con Windows 11. Y Windows 8 anda muy lento. Y Windows 7. También le. No sé. No llega. Eh. Esto. Es un sistema más ligero. Y. He probado varios Linux. Y te puedo asegurar que ninguno es tan ligero como este. No sé por qué. La primera vez que. 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 Tiene que cargar Google. No lo carga. No sé si será que tarda un poco. Está cargando las cosas. Está tardando un poco en cargar la primera vez. Eso no tendría que tardar así. Por alguna razón está tardando. No sé. HTTPS. Google. No está cargando. Siempre que la primera vez. Tarda un poco en cargar. Bueno. No está tardando en cargar. No sé si será que el cable está medio mal. Lo que. Pero esto recién estaba andando. Bueno. No importa. Eso puede ser por el cable. Porque no sé si el cable se movió. No pasa nada. Pero quiero mostrar ahora el GTA. ¿Sí? Vamos con el GTA. Y se ve el GTA espectacularmente bien. Bueno. Recién no sé por qué se me huyó. Eso no me había pasado. Igual ahora ni inició la computadora. Que yo ya estoy abriendo todo. Haciendo así. Habría que dejarla cinco minutos siempre antes que inicie. Por las dudas. Para que se cargue todo bien en memoria. Y recién después. Pero vemos que funciona. Vemos que funciona muy bien. Vamos a probar un coche con velocidad. Ahora para ver si realmente se la aguanta. Fue a fijarte lo mismo que anda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y bueno. Como vemos también funciona el GTA. Y bueno. Lo más increíble de esto. Voy a salir de la partida. Lo más increíble es que funciona Google. Sí. Como dije recién. No anda tan bien. Bueno. Me parece que se me desconecta. Ahí está. Tarda un poco. No sé por qué la primera vez tarda un poco en cargar. Pero bueno. Anda muy bien. Y bueno. Y bueno. Es una PC que puede llegar a ser procesada con este sistema operativo. Y mirá. Con tener Google. Tener los servidores de Contour. Y un WordCraft. Y un E4SP. Y un partido de vez en cuando. Yo creo que ya está. La gatita se me metió en la cajita. Así que bueno. Ya voy a dejar este video acá. Porque si no me va a romper todo. O si no voy a pausar. Y ahora voy a volver. Y voy a mostrar. A ver si me funciona el Joystick. Y ya con eso ya estaría. Lo último que voy a hacer ahora. Es probar un Joystick. ¿Sí? Un Joystick de Play 4. Se lo voy a conectar. Por USB. Acá el USB frontal. Que. Lo tiene perfectamente bien puesto. Aunque no creo. Se detectó. Fijate. Se detectó. No me está prendiendo la luz como un Joystick. Pero bueno. Ahí estoy probando. Se está instalando el hardware. He conectado un Joystick de Playstation 4. A Windows XP. ¿Sí? En 2024. Así que bueno. Ahí se está. Uh. No. Me parece que no. Ocorrió un problema. No. Me parece que no lo detecta. No. No me va a detectar un Joystick de Play 4. Pero tendría que detectar un Joystick genérico. Tendría que detectarlo. Dejame ver si. Si me lo toma el pez. No creo que lo tome. No creo que lo tome. Joystick. Joystick. Pero cualquier Joystick genérico lo va a tomar seguro. No. No. El Joystick no lo toca. Lamentablemente. Joystick. No lo hago. No. Joystick no lo afecta. Posiblemente exista aún algo para. Joystick. 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 el xp, el sitio para los sistemas modernos, pero no sé si para el xp, pero genérico este va a funcionar cualquiera, así que bueno, esta fue una prueba real de Windows y vamos a apagar la computadora, voy a sacar esto, así se escucha el sonido de apagado, así que bueno, hasta acá llegó esta prueba real de Windows XPEN 2024, así que bueno, como vemos es un sistema que se puede seguir usando, no para tanto para YouTube, pero sí para navegar, sí para jugarte un counter, un servidor comunitario, GTA, así que bueno, hasta la próxima.